Música Detrás de cámara otro programa interesantísimo también analizando temas y por supuesto que la alegría nos invada para, es lo importante la alegría que nos invada la vida porque estar triste es muy penoso con ese contagio también en la segunda entrevista formal tenemos con nosotros como le habíamos dicho al presidente de la asociación dominicana de profesores maestro William Hernández está con nosotros, hay denuncias y una problemática que sigue permaneciendo en el ministerio de educación, él viene a abordarnos con nosotros en este contexto en que ahora se están evaluando otra vez y que hay denuncias también del proceso de que ha sido irregular hablando a los actores principales a los docentes, buenos días, bienvenidos buenos días profesor no, buenos días a ustedes gracias por permitirme llegar a todos y cada uno y con Francia decirle que el gran poeta fusilado por los nazis Yuli Fusí demócrata, un comunista en 1942 decía que por la alegría es vivir y siempre viviré por la alegría sin la alegría no hay nada más en la vida así es y esas son de las cosas que están bueno ¿Cómo está la situación actual? En el día de ayer un maestro exdirector denunció públicamente por las líneas telefónicas de este programa que lo comparó con un desorden y que no ha podido hacer evaluado Acesar a la plataforma Acesar desde enero pasado es decir desde diciembre pasado fue la última Noviembre Noviembre a la fecha no se sabe de la evaluación Él fue benigno con la explicación Benigno Es un caos peor que todo eso el sistema educativo va como el cangrejo hacia atrás lamentablemente la inversión del 4% bajo la política y la visión que hay en el actual gobierno y ya tenemos 6 años de gobierno se han ido hacia la construcción y vender la imagen de que los profesores somos niñeros y niñeras chequeen las imágenes que hay los espos de propaganda porque no es publicidad los espos de propaganda del gobierno son para decir que el padre se puede ir tranquilo a su trabajo porque sus niños están desde las 7 y media hasta las 4 de la tarde bien atendidos con un desayuno que consiste en un pan yo quisiera que los padres se dejan un pan diario aquí estamos enfermando enfermando a todos nuestros jóvenes porque es diario harina enseñándoles a hacer diabetes y que vamos a hacer diabetes no claro y azúcar todos los elementos que tienen que ver y una lechita que comenzó de 12 onzas en el 2003 y ya está en 6 onzas 6.5 onzas haciendo aparentar que de 8 la venden en la imagen como la venden en la imagen no la venden en la imagen como de 10 pero en el fondo es de 8 y el contenido tiene menos no llena un vaso de 7 onzas chequenlo por favor yo le voy a traer una muestra un día de esto y los panes que se dan bueno ustedes saben que es lo que hay no debe ser eso realmente el almuerzo y la merienda un nutriólogo en sentido general que no han cambiado nada de eso hay 3 días a la semana que el 50 o el 60% del almuerzo se cae porque el día que se inventan darle coditos con repollo hervido con salteado de repollo hervido con zanahoria los muchachos no lo comen eso es camarones los coditos camarones y los mariscos son un locrio de aren que normalmente lo dan los miércoles entonces eso se queda normalmente todo pero nada eso son de las partecitas que es muy preocupante porque el niño no es verdad que va a estar o los jóvenes adolescentes que van a estar adecuados y su mente va a estar que voy a almorzar yo hoy pero profesor como no pero lo más grave de todo es la parte institucional así como decía Fran si el proceso comenzó el 2 de noviembre del año pasado de evaluación a los directores para no meternos en el tollo con los profesores porque aquí hay centros educativos le voy a mencionar uno solo el liceo 257 con 30 resuelto esa locura resuelto entonces eso eso no se cree pero aquí hay personas bueno aquí estaba el señor alcalde un asistente de Ali Marleni una estrella de estudiante una estrella de profesora de inicial que ha sido tomada como modelo a nivel nacional sus estudiantes ahí en Vistelvalle en el fondo en la escuela que está en Manhattan sus niños han sido tomados como modelo cinco ocasiones en tres años que tiene esa niña no la mencionan a ella no mencionan el centro pero si mencionan a la dirección regional ni siquiera al distrito a que pertenece pero esa muchacha excelente trabajo no ha habido forma de como la incentiven la motiven no estoy hablando en términos académicos la visibilicen que se vea pero ella tuvo que pagar un posgrado que hizo tuvo que pagar una maestría y aquí se vende la idea de que el afocán tiene 20 mil vescas disponibles están vendiéndole a la población una cosa que muchas veces a nosotros nos dicen pero ustedes si hijo no verdad que si fastidia a los profesores pero es que nosotros es que estamos ahí y nosotros es que sabemos la falsedad del ministerio y a los mismos niños cuando salen con notas excelentes yo tengo el ejemplo de mi hijo hubo que buscar una beca por otro lado porque no es posible y un muchacho brillante que yo lo conozco porque le di clase en el politécnico y además es un brillante tirador de arco y flecha de mi asociación en términos deportivos yo soy uno de los más brillantes pero nadie los reconoce entonces que tiene ese joven alejarse muchas veces porque no encuentra el esfuerzo bueno tenemos un señor poderoso aquí que puede que su hijo que su hijo ascienda pero muchos de nuestros jóvenes que están ahí en la pobreza extrema brillantes se frutan y no terminan ni siquiera van a las universidades porque no pueden no pueden pagar un pasaje de Vistel Valle permanente y aquí hay muchos jóvenes yo les quiero poner una tareita a ustedes y a los que me están viendo la población dominicana en el último censo que yo no creo mucho esos datos pero vamos a asumirlo 51.8 hombres y las mujeres donde están los jóvenes porque usted coge y hace un paneo en los centros educativos en el politécnico de 562 estudiantes el año pasado ustedes saben cuántas hembras había 489 pero y la equidad de los hombres la universidad es sobre los 60% profesor y en todas partes y los profesores en las escuelas la opinión pública pero es un caos lo que hay recientemente un periódico de circulación nacional sacó a relucir un estudio sobre educación precisamente hecho en los niños de 14 años de octavo curso que ahora es el segundo de nivel secundario 16 países europeos 3 asiáticos 5 latinoamericanos y nuevamente República Dominicana viene a quedar en el último lugar pero lo grave de esto es que se evaluaron 141 escuelas aquí en República Dominicana hay 3937 estudiantes y el 73% dice que el hombre es el que sabe y que si hay que darle golpe a la mujer hay que darle golpe y también el 70% dice que justifica una dictadura si es por asuntos económicos y otro tanto por ciento cercano casi al 70% también dice que se debe de administrar un gobierno rudo y rígido no entiendo que es lo que estamos educando entonces en las escuelas la cultura de la guerra de la violencia lo que está preconizado desde el estado lo que vemos lo que asumimos pero usted no está viendo que ahora el año escolar aquí puede peligrar que mañana nosotros los profesores nos vamos a integrar a la docencia porque es un mes de vacaciones a los profesores no es verdad y que dos meses aquí San Francisco o el país provincias hermanas Mirabal y Duarte 10 sesionales con un problema de intolerancia y oiga eso el 56% dice que acepta la corrupción puede ser creíble porque yo no sé quien maneja eso esto lo hizo esto lo hizo el instituto internacional de educación cívica y ciudadana y CSS yo lo vi pero yo no creo mucho en muchas cuestiones que hay ahí y quienes pueden estar detrás tú sabes que aquí hay muchas situaciones tan bajo nivel de conciencia como que el bajo nivel de conciencia yo lo concibo yo lo concibo porque se ha venido exactamente mira el cambio de imagen del patricio eso no nos puede tomar a nosotros pero que estamos educando en la escuela con unos niños que piensan así lo que se está educando es eso la cultura de paz que no están vendiendo no existe porque hay una intolerancia hay una centralización el estado a través de educación plantea la descentralización pero usted sabía que trasladar un maestro de la escuela para ponerle un ejemplo de la padre entreveré a la de al lado la Manuel María Castillo hay que mandar a la capital a solicitar un permiso nuevamente le echan la culpa a los maestros claro porque nosotros somos la parte mala el niño malo pero disculpame Francis ustedes saben cuál es la inversión del sector privado en educación el 0.001% 23 centavos de cada peso es la inversión en conocimiento en científico en estudio los profesores a nivel universitario lamentablemente no desean capacitarse ni se están capacitando qué producto está saliendo como magisterio qué puede hacer un profesor si usted coge alguna muestra en universidades sea pública o privada la del estado o privada que te están dando las mismas fichitas hace 5 años usted coge si usted tiene hijos medio adultos cogen un material de práctica ahora y cogen un material de práctica hace 4 años es exactamente el mismo hasta los ejercicios son iguales y el mundo ha cambiado tendrás que volver porque se quedan muchas cosas pero quiero que un minuto por favor resuma cuál es la situación por qué peligro el año escolar que se ha anunciado el ministerio que iniciaría el 20 de agosto bueno el 20 yo decía que mañana nosotros debemos integrarnos a las aulas comenzar la planificación y todo eso tenemos dos casos que aquí ha sido visto en noviembre no septiembre 12 del año pasado suspendieron al director de la escuela Eugenio María de Hostos el aguazo Francisco Guzmán una situación alguien hizo una cuenta en facebook se demostró en la policía en el departamento determinante de eso que era falsa el ministerio nunca ha venido ayer me dijeron que andaba una comisión después de tantas situaciones a investigar después de 10 meses por las denuncias que hay y la amenaza que nosotros hemos hecho y se puede llamar así lo segundo en Villarriba el ministerio en enero nos pagó 6 días después de lo que debiera acordarse a nosotros nos pagan entre el 24 y el 26 pagaron el día 2 de febrero y el país entero despacharon a las 11 de la mañana para que los profesores salieran y lo que viven en campo es que sucede en Villarriba una ambulancia que venía desechando un hoyo se llevó una niña o sea prefirió irse encima de 4 jóvenes hirió uno y mató lamentablemente una niña suspenden al director un accidente que ocurrió 2 kilómetros después de la escuela de Chiringo máximo Mercedes nunca ha bajado una comisión a investigarlo 2 de febrero hasta acá más de 7 meses se ha estado reclamando 5 visitas a la dirección regional 7 al departamento legal de Santo Domingo y 4 veces ayer fue la última el señor gobernador nada valido para que se investigue nosotros decimos si no restauran esos 2 profesores si no los posesionan no va a haber talleres de ningún tipo en las 2 provincias porque no hemos hermanado los 10 sesionales hoy podrán ser ellos acuérdense que en julio del año pasado fuimos 9.983 profesores en el país cancelados injustamente se decía que éramos botellas quedaron 322 pero no han revisado las botellas de los distritos no han revisado las botellas de los regionales las hay como que si las hay por botellones y galones todos los antiguos directores regionales pero ya no existe profesores que viven en el extranjero y cobran aquí existe mi hermano todavía lo que pasa que son amigos del partido de gobierno tienen un senador un diputado y los protegen entonces lo que nosotros quisiéramos hacer un nuevo llamado resuelvan señores de educación después de 10 meses suspendidos y otro profesor máximo en Villarribas después de 9 meses no hay investigación no hay nada que justifiquen porque ellos no están asumiendo sus roles permítanle eso además otra cosa cuando que va a haber concurso cuando van a nombrar aquellos profesores que ganaron tenemos dos años sin concurso y sin nombramiento los uniformes nuevos se van a aplicar para ahora nosotros esperamos que sí no han dicho nada a nadie no sé cómo va a venir 20 días para la distribución a nivel nacional o la van a distribuir semana después lo que nosotros no sabemos cómo va a ser la talla lo que sí sabemos que hay más de 70 millones en comisiones de un famoso 10% porque la inversión en estos sueltes que yo no sé va a ser un desorden porque el muchacho tú lo identificas con su ropita de lo que sea pero ahora con un suelte de un color lo va a tener cualquiera ah que va a tener un distintivo aquí en el pecho en el pecho pero y después no no es difícil la situación y eso es lo de menos porque lo que nosotros queremos deseamos es la formación y la calidad académica que no existe en el ministerio hay un currículo que nadie lo conoce yo le digo nosotros los profesores no conocemos ese currículo y la moral y cívica que se ha estado dando se está dando moral y cívica pero es un carácter neoliberal y ahí viene también parte del contexto no se está hablando de valores en lo que se da como moral y cívica lo que se está hablando de derecho usual que conocimos correctamente lo que se está hablando ahora es en qué grado el hombre puede superarse económicamente y eso no es moral eso no es moral eso no es moral gracias William Hernández presidente de la asociación dominicana de profesores nos vamos a una brevísima pausa retornamos para el cierre del programa quédese con nosotros que nos vemos en la brevísima pausa CC por Antarctica Films Argentina